En esta sección de la app Santander Río, podés contratar en pocos pasos el seguro de compra protegida. El seguro de compra protegida cubre las compras realizadas con tus tarjetas Santander Río, débito o crédito, anterrobos o daños. Solicitarlo es muy simple. Ingresá a Mobile Banking con tus datos y luego entra a la sección Seguros desde el menú. Seleccioná Cotizar un nuevo seguro. Elegí Compra protegida. Seleccioná las tarjetas a asegurar y hace clic en Continuar. Elegí el medio de pago desde el cual se debitará la cuota. Seleccioná tu ocupación y hace clic en Continuar. Revisá los datos ingresados, aceptá los términos y condiciones y confirma la contratación. Listo. Las compras que realices con tus tarjetas ya se encuentran aseguradas. Y si querés, podés guardar o compartir tu comprobante o visualizar la póliza. A partir de ahora, vas a poder consultar sobre este y todos los seguros que hayas contratado en Santander Río y ver en detalle los datos y descargar la póliza. Con la app Santander Río, obtené la cobertura que necesitas en todo momento. App Santander Río. Fácil de usar, estés donde estés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!